Otra vez volvemos a hablar, Mario, otro año más de un récord de inflación, al menos la meta que estaba estipulada alrededor del 30% ya a esta altura del año, ya estamos que claro que no se puede conseguir. Eso nadie, nadie lo creció, si Guzmán lo creció, si fue su intención y el gabinete económico de Guzmán lo presentó con seriedad, la verdad le erraron feo. Y yo creo que fue un número político a los efectos de dar una señal, pero si las señales no son coherentes, no tienen este resultado. Porque vos podés decir, el presupuesto es con un 29% de inflación, pero resulta que las tarifas quedan por debajo o por arriba, los euros no sabés por dónde, después vas a tener movimientos sociales que se lo van a hacer subir, al tener la economía controlada por tipos de cambios fijos, conceptos y con todo eso, que además viene por arriba de ese 29%, o sea, no tenés coherencia macroeconómica. Hay quienes dicen que las medidas de confinamiento tienen un componente político, hay otro componente sanitario muy importante, pero también hay una cuestión económica, ¿no? El hecho de cerrar la economía de alguna u otra manera hace que la gente consuma menos, ¿no? Y le alcance un poco más el dinero. Sí, pero esto lo pudimos comprobar el año pasado, los primeros meses, 20 de marzo cuando se cerró con la cuarentena, abril, mazo, junio, julio, tuvimos situaciones muy bajas. ¿Por qué? Porque nadie consumía nada. Primero, no tenías plata para gastar porque no la estabas ganando. El que tenía que vender reventaba lo que tenía como fuera con tal de hacerse de algo para poder seguir sustituyendo. Pero, independientemente de que pequeños bolsones de la economía fueron prósperos, pero fueron muy enfocados. No sé, el que vendió barbijos, bueno, nunca en su vida vendió rato barbijos, pero eso no mueve la economía de forma general. Entonces, la cuarentena es una herramienta política de control social, eso es lo que pasa, porque seamos objetivos. Si hoy, con 25, 30 mil infectados declarados, ¿con qué? 200, 300, 400, 500 muertos por día que son efectivos y esos están contados. El movimiento económico que tenemos, los movimientos sociales que tenemos, la circulación dentro del país que tenemos. Preguntemos, no. El año pasado, con el 10% o menos, era el acabose. Entonces, o nos equivocamos en aquel entonces o nos estamos equivocando hoy. ¿Qué economía o qué nivel de vía se proyecta, digamos, en un invierno que va a ser duro, como todos? Esta temporada estuvo marcada por el protocolo, las restricciones, vino gente pero no tanta. ¿Qué va a pasar, no? Yo creo que volverse a cerrar todo, va a ser medidas muy extremas, porque acá hay un problema también del índole política de las autoridades. Dan una hora en el cierre de cerrar todo, va a ser respetada. La verdad, fíjate que lo que está sucediendo hoy en las comunicaciones capital federal, provincia de Buenos Aires, es un desastre. La ruta panamericana fue el tiempo de redón. O sea, ¿eso la sociedad lo banca? ¿Los gobiernos pueden soportar un descontento social con eso y con presiones de que tenés provocada por un supuesto control sanitario no hace cuatro horas de cola para ir a Bellanera Capital? Me parece que no. Por el recorrido normal que está llevando la economía, vamos a tener un invierno muy feo, duro, sin los recursos y ahorros que el año pasado existieron y fueron consumidos. Por lo tanto, yo diría que no hay que tener expectativas de una superación sobre los previos, sino cambiar los horizontes de largo plazo. Este fin de semana, esta Semana Santa última, que por tener la experiencia y encender a la Semana Santa, son cuatro días donde la concurrencia es casi la tope de la temporada. Bueno, esta vez no fue así. Esta vez vinieron muchos propietarios, no los muchos establecimientos que se hubieran cerrado. Otros trabajaron a media máquina. No se produjo el aluvión de gente que eso siempre era una inyección como cabecera del invierno, o sea, me molé. Ese es un poco el presagio de lo que viene. Y mucha gente que ya directamente cerró el local y vende a través de redes sociales, ¿no? Fueron cambiando las estrategias de venta. Lo que ha producido también toda esta pandemia y la cuarentena en sus consecuencias, son cambios de hábitos y fue la aproximación en el tiempo de nuevas formas de operar, tanto sea con el takeaway, con el comosis. Lamentablemente, o por suerte, en verdad, el tiempo lo dirá. Con esto hemos descubierto que un montón de puestos de trabajo son inútiles, están ocupados de gusto, porque con las restricciones que tenemos hay muchas cosas que siguen funcionando. Y no tan mal, así veamos, desde las oficinas públicas, los bancos, todo lo que es servicio, hay muchas cosas que se prueba que si estamos con media dotación, porque la otra por previsión está en su casa, 15 días uno, 15 días otro, una semana uno, una semana otro. Y funciona igual, quiere decir que la mitad o un pedazo importante de la población que estaba ahí, está un poco con alguna.